¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Perspectivas. Estamos ya preparados para llevar hasta usted lo más reciente de la información en el ámbito local. Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Belén? Bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Pues sí, en pleno momento de Año Nuevo, con el anuncio que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, el domingo por la noche, en donde hablaba de sus siete medidas, de las que vamos a conversar en unos minutos. Más adelante, porque tenemos que empezar con información de último momento. Enrique, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se ha pronunciado ya en torno a estas quejas que se habían presentado respecto a actos, se dice, de campaña o pre-campaña, que estaban realizando algunos partidos políticos y ya hoy el árbitro electoral ha fijado su postura. Sí. Mira, yo era de los que pensaba, y lo platicamos aquí con el presidente Guillermo Alcaraz-Cross, que el Consejo Electoral no iba a tener un papel demasiado activo en este tipo de temas, sobre todo en las pre-campañas. Sin embargo, ya dictó medidas cautelares, que hay que recordar que es lo único que puede hacer el IEPCE y que según la última reforma electoral es lo único, digamos, su alcance mayor, dictar medidas cautelares. El problema termina definiéndose al final en el INE, en el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, lo importante es que se dictan medidas cautelares contra los dos candidatos más importantes. Uno que es Ricardo Villanueva, precandidato del PRI a la presidencia municipal de Guadalajara, y otro es Enrique Alfaro, precandidato de MC a Guadalajara. Tres medidas cautelares contra Ricardo Villanueva. Una por Spots, que dictamina el INE, otra por calcomanías que viene de la denuncia del PRD, y otra por el tema de espectaculares que viene de la denuncia del PAN. Contra el PRD, bueno, contra el MC, contra Enrique Alfaro, precandidato de MC a Guadalajara, solamente hay una que tiene que ver con calcomanías. Así es. Eso lo tengo entendido. Y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ha fijado incluso ya algunos plazos, Enrique, 24 horas. Al parecer 24 horas. Al precandidato del PRI, Ricardo Villanueva, para el retiro de espectaculares, básicamente. A mí me da gusto que el IEP se actúe de esta manera porque habla de autonomía, habla de independencia, habla de un consejo que entiende que tiene que tomar decisiones en momentos importantes, que esto es una precampaña y que claramente todos los partidos políticos sean del color que sean, pues no lo están haciendo precampaña, no nada de andar convenciendo a los consejeros, sino lo que están buscando es ir generando alguna marca y algún posicionamiento de cara a las elecciones generales. Creo que el IEP se toma una decisión importante y valiente en un momento clave de la contienda. Y sobre todo, Enrique, cuando ya algunos actores políticos empezaban a reclamarle al Instituto Electoral que se pronunciara, lo empezaban a acusar de tibieza en torno a su actuación en estos primeros días de precampaña y hoy, por lo menos estas resoluciones, habla de un árbitro que está pendiente y que está ahí atento también a resolver. Es una buena señal porque también, Belén Auditorio, si ustedes se meten a revisar la ley electoral, se van a dar cuenta que hay distintas interpretaciones, porque viene el concepto de militante, simpatizante, vienen conceptos como no llamar al voto y ese tipo de cosas pueden haber interpretaciones muy estrechas o interpretaciones muy amplias. Creo que en este caso, lo que está haciendo el Instituto Electoral es de alguna forma dar la interpretación del espíritu de la precampaña. Y el espíritu de la precampaña es un proceso interno de los partidos políticos, no es un proceso general y al tomar esta decisión creo que deja un buen antecedente. Un buen precedente para el resto de los precandidatos que se hubieran tentados a... A seguir esta vía, ¿no? Exactamente. Y bueno, nada más para continuar con nuestro siguiente tema, Enrique, decir también que es precisamente el precandidato del PRI a la alcaldía de Guadalajara, Ricardo Villanueva, quien ha acudido al Instituto Electoral también para presentar una advertencia sobre supuestos atentados hacia su campaña, literalmente y textualmente con base en una nota del periódico El Informador, dice Quisimos prevenir porque detectamos que hay intenciones de tener propaganda de nosotros, eso podría ser alguna estrategia para sembrar pruebas en contra de nosotros y quisimos alertar al Instituto, ¿se referirá Villanueva a esta fotografía que estuvo circulando el fin de semana de Enrique Alfaro gozando con simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional? ¿Se referirá a esto Villanueva? Yo creo, Belén, que habría que revisar exactamente cuál es la denuncia y cuál es la advertencia que genera el candidato Ricardo Villanueva, aunque yo creo que, digamos, no es buena señal que el proceso esté tomando tanta respidez de ambos lados, veo mensajes muy claros como de encono, de enfrentamiento, al final ojalá el Instituto Electoral logre con este tipo de decisiones pues calmar los tiempos, hay que recordar que uno de los elementos que se puso en la ley electoral en Jalisco fue el tema de la guerra sucia, entonces ojalá el Instituto Electoral de la misma forma que lo está haciendo en esta resolución lo haga también el tema de la guerra sucia. Pues veremos qué sucede, por lo pronto me parece importante sin duda alguna el pronunciamiento hoy del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Enrique, Enrique Peña Nieto, Enrique coma, Enrique Peña Nieto, que ha sido también un personaje pues de mucha importancia en los últimos meses evidentemente en medio de esta situación por la que atraviesa nuestro país, pero particularmente en estos días dos acontecimientos importantes a subrayar su mensaje de Año Nuevo al país y la visita que realiza a su homólogo estadounidense Barack Obama. Sí, Belén, yo creo que lo sabemos por otros países, el mensaje Año Nuevo en otras democracias suele ser un momento muy importante, ¿no? Sucede en España, en Francia, podemos tomar muchas referencias, donde el jefe de Estado se posiciona, digamos que le da un espaldarazo a su proyecto de cara al siguiente año. Yo creo que aquí, muy fiel a su estilo, Enrique Peña Nieto enumeró siete acciones que creo que se quedan cortas. Creo que hablan de un presidente que sigue sin saber exactamente reaccionar un momento claro de tensión política y donde se necesita mucho más liderazgo y mucho más vínculo con la ciudadanía. Creo que sigue siendo un presidente que no entiende lo que está viviendo el país, ¿no? Las siete medidas, si nos vamos una por una, nos vamos a dar cuenta que la mayoría son medidas ya anunciadas, que estaban aprobadas en distintas reformas, por ejemplo, el caso de la larga distancia, el caso de la electricidad, que también habría que dejarlo ahí. Con sus asegúnes. El tema del gasolinazo, por ejemplo, Belén, que ya tuvimos uno en 2015, entonces dice no habrá gasolinazo en 2015, cuando dos días antes había habido un gasolinazo. Me llaman la atención dos puntos. El tema de los emprendedores, que hasta no dio detalles y no sabemos hasta dónde llegará el asunto, cuánto dinero se invertirá en este tema, y lo del sur del país. Creo que sí es importante mandar un mensaje de que este país corre en distintas velocidades, de que hay partes muy desarrolladas, muy modernizadas, y hay otras en el país que no necesariamente están corriendo con la misma suerte. Se me hace un buen mensaje estos dos temas, pero no conocemos detalles ni particularidades todavía que nos puedan llevar a saber si va a ser un programa exitoso o no en el futuro. Y sobre todo algunas lecturas que ya han comenzado a hacer algunos analistas, expertos en economía, expertos en sector energético, en el sentido de que no va a ser tan fácil, ni tan rápido, ni tan sencillo, el empezar a observar estos beneficios de los cuales hablaba Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, la disminución en el costo de la energía eléctrica, hay algunos analistas que lo están enviando hasta el año 2016 e incluso 2017. Es decir, que tal vez ni siquiera en este año el usuario común, usted y yo, veamos una reducción real en nuestro recibo, por decir lo que es algo tan cercano al ciudadano. Claro. Aparte hay que decir que la mayoría de la electricidad en este país sigue estando subsidiada. Es decir, si como dice la reforma energética, se va a ir retirando el subsidio poco a poco, pues tampoco podremos ver un descenso de los costos de la electricidad a corto plazo. Yo creo que difícilmente lo veremos en 2015, hay que decirlo. Aparte, y hay que ponerlo como un contexto y como variables que actúan sobre este tema, pues hay un entorno económico global muy complicado. El precio del barril del petróleo amaneció hoy a 47 dólares. Estamos hablando de que perdió prácticamente el 50% de su valor en un año. Estamos hablando de un tema muy complicado, el dólar prácticamente cotizando arriba de los 15 pesos. Digamos, el país creciendo en tasas económicas muy bajas. Yo creo que es un mensaje muy positivo de medidas anunciadas y que no tuvieron impacto para relanzar el 2015, sino más bien medidas, digamos, como para cubrir el discurso. Sí, y no podemos dejar de lado tampoco la falta de confianza y de credibilidad que hay en este tipo de medidas porque aún cuando el presidente salga y lo diga no habrá gasolinazos y una reducción en las tarifas de la energía eléctrica y los beneficios con la eliminación, si se puede decir así, de las largas distancias. En fin, la ciudadanía en general me parece siempre cauta ante estos anuncios y hasta que no se note un beneficio real en el bolsillo, entonces comenzará, me parece, a tener ya un impacto directo. La pregunta es, Enrique, si estas medidas y si este encuentro que sostuvo hoy con el presidente de Estados Unidos le van a alcanzar para mejorar su imagen, para tener un repunte en su popularidad que como consecuencia nos lleve también a un impacto en las elecciones para el Partido Revolucionario de la institución. No, necesita mucho más, Belén. Creo que las reformas tuvieron el impacto positivo porque digamos que era un proyecto y un mensaje de aspiraciones. Este es el país que queremos construir y hay que decirlo, tuvo éxito en el proceso reformista, nadie puede negar eso, pasó prácticamente 10 reformas constitucionales en un plazo de 18 meses. Eso es muy complicado de pasar, sobre todo cuando no tienes una mayoría legislativa clara en el Congreso. Sin embargo, en los resultados todavía no podemos hablar de un presidente que ha tenido un sexenio exitoso, al contrario, en materia de seguridad siguen estando los indicadores bastante altos, hay reducción en algunos, hay aumento en otros, la economía no ha terminado para nada y eso, Belén, hay que decirlo, que se han aprobado presupuestos históricos. Así es. Este año el presupuesto que va a ejercer el presidente de la República son de 4.7 billones de pesos. Estamos hablando que incrementó entre 40 y 50% con relación al periodo de Felipe Calderón, al último presupuesto que aprobó Felipe Calderón y mucho de eso es deuda. Mucha gente no ha puesto el ojo en eso, prácticamente el 15% del presupuesto es deuda. Es decir, tampoco es un presidente que no tenga recursos, es un presidente con un presupuesto amplio, que aún así la economía sigue creciendo muy poco, la pobreza sigue aumentando, los indicadores de seguridad son malos. Es decir, y como bien lo dices y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, los ciudadanos hasta que no vean la recuperación en el bolsillo, en sus compras diarias, pues va a ser muy complicado que le den esta aprobación. Y todavía nos falta ver las consecuencias que tendrá la reducción en el costo del barril. Exacto, que es 50% de costo menor. Decirle a nuestro auditorio que evidentemente nuestra economía depende en gran medida del precio del petróleo y que con base en ello también se realizan los presupuestos. Y es año electoral, mucho del gasto se amarra en el primer semestre del año, eso también es otro inconveniente que no se toma en cuenta. Bueno, tenemos ya que hacer nuestra primera pausa, pero usted no se vaya porque tenemos ya en el estudio a nuestro invitado, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Hugo Contreras, con él estaremos charlando a lo largo de este programa de Perspectivas. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas y hoy nos visita aquí en estudio Hugo Contreras, el presidente del PRI. Con esto, Belén, terminamos la ronda de entrevistas con los presidentes de los partidos políticos, terminamos con el partido oficial, con el partido de gobierno, y vamos a escuchar la semblanza de Hugo Contreras, más o menos para conocer quién es el presidente actual del PRI en Jalisco. Hugo Contreras, el organizador, es militante del Partido Revolucionario Institucional desde hace muchos años, es conocido por su habilidad para el trabajo territorial y la cercanía con las estructuras del partido a nivel estatal, rindió protesta como presidente del Tricolor en abril del 2013 y preside el partido en conjunto con la secretaria general María de los Ángeles Arredondo. Anteriormente, Hugo Contreras fue secretario de la organización del PRI Jalisco. En los órganos de representación popular, el actual presidente del PRI se desempeñó como diputado local en la legislatura 58. Tiene como reto enfrentar un proceso electoral en donde se juega la zona metropolitana de Guadalajara, el talón de Aquiles, del PRI en la elección pasada a gobernador. Asimismo, como desafío mantener una estructura unida y sin divisiones. Presidente Hugo Contreras, gracias por estar aquí en Perspectivas. Enrique, gracias a ustedes, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio y también a Belén. Presidente, pues por última hora tenemos que entrar al tema de las medidas cautelares del IEPC. Supongo que usted ya está informado del tema. ¿Qué opinan de la resolución del IEPC? Bueno, estoy informado a través de los medios de comunicación que, como tú lo has ahorita dado a conocer, en la opinión pública, debo de ser muy claro y preciso oficialmente o legalmente, yo no tengo ninguna notificación. Pero si me permites hacer un comentario al respecto, me gustaría hacerlo. Primero, pues coincido mucho con el comentario que hiciste de que la actuación del instituto, del órgano electoral, del árbitro, como decimos coloquialmente, pues da una claridad de que es autónomo, que tiene que ser enérgico y que esto garantiza a los ciudadanos de que no hay un candidato como algunos actores políticos o partidos políticos dice que es oficial. Yo creo que eso demuestra con claridad de que es al contrario. Yo creo que todos quisieran pegarle por ahí a lo mejor a quien tiene la mayor posibilidad y la mayor contundencia de ganar esta elección. Y bueno, esto nos demuestra de que hay una competencia y que vamos a ganar con la voluntad, la disposición y la confianza de los ciudadanos. Porque el argumento, y lo escuchamos, Belén, cuando se estaba discutiendo el tema de la integración del Instituto Electoral Local, era que Guillermo Alcaraz Cruz será alguien promovido por el PRI. Lo que estamos viendo es que el presidente del consejo, a quien termina amonestando en primera ocasión, fue al partido de la revolución. Y eso yo creo que es una buena noticia para la democracia. Lo digo con toda honestidad para las instituciones, para la democracia y para los ciudadanos y para los propios candidatos que ganarán con las propuestas, con las alternativas de solución a los problemas. Y el PRI es un partido preparado para la competencia, Enrique Belén. Lo he venido diciendo y con esto demuestra claramente que no hay privilegios para nadie. Y la ley es la que debe de aplicarse e imperar sobre los partidos políticos o sobre en su momento los candidatos. Y coincido mucho con lo que tú señalaste hace un momento de que hay un árbitro que tiene que ejercer su autonomía y si el PRI es notificado o el precandidato del PRI es notificado mediante un acuerdo, una resolución, el PRI se debe de sujetar a ello como creo que debe de serlo todo. Pero que quede claro, para aquellos que andan queriendo promover que hay candidatos... Elección de Estado. Elección de Estado, pues que de una vez vayan pensando en otra justificación porque esta ya no les va a funcionar. Presidente, ¿cómo entendió el Partido Revolucionario Institucional el tema de las precampañas? Porque me parece que ha sido un debate interesante a lo largo de los últimos días desde el 28 de diciembre que empezaron las precampañas. ¿Cuáles son los escenarios, los espacios y qué se puede y qué sí se puede y qué no se puede hacer en estos momentos de precampaña? Gente, que es importantísimo el comentario que haces, Belén. Yo creo que todavía me atrevo a decirlo con respeto hacia la propia autoridad electoral ni siquiera en el esquema nacional y estatal está definido o con claridad qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo creo que tiene que llegarse a clarificar todo esto con la voluntad de los partidos, de los aspirantes y de la propia autoridad que es la que tiene que ir conduciendo esto con mayor imparcialidad y transparencia y legalidad de las cosas. Pero no hay una claridad, no quisiera, yo no puedo emitir un criterio porque soy el que menos, es la autoridad. Lo que puedo decir que he visto y he platicado con algunos consejeros y con algunas personas del INE, el propio nacional, que no hay una claridad hasta dónde están los límites y hasta dónde pudiera ser el partido uso de los tiempos oficiales. ¿Qué le puede otorgar? No hay una claridad. Pero ¿qué me gustaría poner a disposición? Pues que el partido está en la mejor disposición de llegar a los mejores entendimientos, no lastimar, no ofender, no enfadar, poder decir, a los ciudadanos, no derrochar recursos, no caer en los excesos. Yo soy, me inclinaría y propondría que vayamos por los acuerdos, por unas campañas propositivas donde se busque el acercamiento con los ciudadanos y que el eje fundamental y el objetivo sea que un partido o el candidato de un partido dé a conocer cuál es su propuesta para la solución en los problemas de las grandes ciudades. Enrique, porque si no se establece con claridad que sí se puede y que no se puede, entonces pues me parece que lo que sigue es seguir observando pues esas resoluciones. Quejas, recomendaciones, limitaciones. Exactamente, y no vamos a llegar prácticamente a ningún lugar. Y antes de hacer una pregunta relacionada a eso al presidente Hugo Contreras, voy a leer lo que dice la ley en términos de pre-campañas. Dice, las pre-campañas solo procederán en los casos en que existan más de dos candidaturas y se trata de consultas populares mediante voto directo a efecto de evitar campañas anticipadas. Presidente, en la mayoría de los municipios, el PRI va con candidatos únicos. Pues digamos que las pre-campañas no se justificarían de forma cabal. Así, en ese concepto que tú estás dando lectura, así lo fuese. Y bueno, también en los demás partidos, ahí dice, a la ciudadanía. Y no es... No hay ningún partido que vaya a abrir a la ciudadanía. No hay ningún partido que vaya a abrir a la ciudadanía. El que más abre es el pan, que va a ser a militancia, ¿no? A militancia, entonces, lo que dice Belén yo creo que tiene un gran sentido y ojalá también las autoridades como los ciudadanos lo estén observando a través de este medio. Y vuelvo a decir que se pudiera unificar criterios, acotar cosas. Lo que yo sí quiero dejar es que el partido está en ese razonamiento. También no queremos concesiones al margen de la ley, pero tampoco vamos nosotros a dejar de hacer lo que podamos hacer o lo que otros hacen. La verdad es que, ¿cómo arrancaron las pre-campañas? Pues desatados, ¿no? Pero de todos los olores y de todos los colores, ¿eh? Pero como presidente del partido, el Revolucionario Nacional, manifiesto mi plena disposición y voluntad a que tengamos una claridad en los límites que la ley obligue a todos los partidos. Y yo creo que sería lo mejor, ¿no? Presidente, el PRI encabeza el gobierno federal, el gobierno estatal. La mayoría de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. La alcaldía de Guadalajara. La alcaldía de Guadalajara. La mayoría de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cree que este proceso electoral de 2015, elección intermedia, cree que le vaya a pasar alguna factura al PRI por el desgaste en materia gubernamental? No, yo creo que hay muchas circunstancias, Enrique, que se tienen que hacer y valorar. Hay muchas cosas que no son responsables ni del partido y menos hasta de los candidatos. Yo creo que son circunstancias que como país se tienen que enfrentar. Yo te puedo decir, por ejemplo, los temas de las reformas. Enrique, no los votó, no los pudo haber sacado solamente el PRI. Sí. Entonces, si lo queremos ver de ese punto de vista, ojo, eh. Un pacto por México, eh. Ojo, fueron todos los partidos políticos, eh. Ninguna reforma hubiese pasado sin la disposición y voluntad de otra fuerza política que no haya sido una mala del partido. Inclusive en Jalisco. No hubiera pasado si no hay disposición de otras fracciones parlamentarias. Entonces, yo creo que son temas de Estado, del país, de la nación y que tenían que caminar porque así era lo pertinente para la patria, para los mexicanos. Viene una campaña. Yo creo que es una campaña competida. Una campaña que se debe distinguir por las propuestas, por la cercanía a los ciudadanos, por la congruencia de sus actos, de los partidos y de los candidatos, más que otras cosas. Y que los ciudadanos hoy en día, a través de los diferentes medios de comunicación o herramientas de información, se pueden percatar quién es quién. Quién es congruente de lo que ha sido, de lo que plantea, de lo que busca y de lo que ofrece. Y yo creo que en ese sentido, el Partido Revolucionario y a través de sus candidatos en su momento, candidatos, ahorita son precandidatos, algunos hasta aspirantes, pues en su momento va a tener la oportunidad de, con el ciudadano, platicar, dialogar, decir qué ofrece, que el cambio está en marcha, que las cosas tienen que mejorar y que hay cosas que se reconocen, pero también hay cosas que defender, qué hay que decir, que han sido en beneficio de los jaliscienses, de los ciudadanos, porque había temas que antes de que este gobierno emanado del PRI, no se habían tocado, estaban olvidados. ¿Por qué razones? Yo no sé si por temor, si por falta de visión, de capacidad, pero hay temas trascendentales en la zona metropolitana, en Jalisco y en el país que no se habían tocado y que el partido, en el gobierno, con la visión que siempre tiene y la experiencia de salir adelante, tuvo la valentía, el carácter para ponerlos en la mesa del debate y ahí están caminando. Hoy el cambio tiene que seguir, está en marcha y no vamos a dejar que otros quieran confundir a los ciudadanos. Hugo Contreras, si bien es verdad que la expectativa en torno a la aprobación de las reformas que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto podría haber arrojado activos positivos para la campaña del PRI en Jalisco, lo cierto también es que hay otros elementos que están jugando en contra de la popularidad incluso del propio presidente y que de pasada se está llevando al partido. ¿Cómo van a enfrentar estos activos, pero también estos pasivos que les deja la imagen en la figura de Enrique Peña Nieto? Bien, mira, yo creo que hay cosas más positivas que negativas. La popularidad viene a perderse o a estar en detrimento cuando asumes una decisión que alguien a lo mejor no la tomó. Bueno, voy a poner un ejemplo, con todo respeto. A ver, no habría en la opinión pública, concretamente, del medio académico o de los maestros, una inconformidad de un casicazgo nacional de un sindicato como es el de los maestros, manipulado por un personaje y que nadie se había atrevido a tocarlo. ¿No es bueno eso para el sistema, para los propios maestros, para la propia educación? Es que depende cómo lo quieran dejar. Y a Yotzinapa, la Casa Blanca. ¿Quién es el responsable directo? ¿El gobierno federal o el gobierno municipal? El gobierno municipal. ¿Y de dónde proviene? El gobierno municipal. Pero que no se haya podido resolver el asunto, presidente, no me diga que el PRI no tiene algún tipo de responsabilidad. Déjame decirte, o sea, a ver, yo dije, ¿quién es el responsable directo? Ah, que a lo mejor faltó actuación inmediata de alguna autoridad superior. A ver, eso es otra circunstancia. A ver, primero revisemos, por eso es que ustedes trasladan el asunto de origen hasta la final. No, no, espéreme, tranquilos. ¿De qué gobierno pertenece ese alcalde? ¿Quién lo presumió y quién, al último, lo negó? ¿Y quién es el responsable? Es un tema, pero ese es un tema que lastima a toda la nación y al país, ¿eh? Ese es un tema que lastima. Pero hay muchos temas que benefician. Las reformas estructurales, por supuesto que tienen beneficios. El sistema de recaudación lastima a los que más tienen y que están acostumbrados, Enrique, a que tenían privilegios. Hoy son tocados. Como alguien no había tenido el valor, porque tenía a lo mejor una repercusión, pero hoy los grandes peces, como le dicen en el argot popular, a los grandes peces, pues beneficios, concesiones y demás, casas de bolsa, una serie de cosas. Hoy en la reforma los tocaron. ¿A quién beneficia? Pues a los que menos tenemos. Que nos tenemos que meter a lo mejor a un sistema de régimen y que la ampliación, claro, y es un tema, estoy tocando un tema que por donde quiera que le veas, siempre que va a tocar el bolsillo, los impuestos, va a lastimar y no es debatible. Pero, sin embargo, te estoy diciendo lo que en ese ramo hay de beneficio. Entonces, depende cómo lo queramos comunicar a los ciudadanos y es la perspectiva que vamos a generar. Tenemos que ir a un corte, presidente Hugo Contreras, presidente del PRI estatal. Vamos a regresar a seguir platicando estos temas. También que nos hagan contacto a través de las cuentas de Twitter. Así es. Arroba EF Tauzain, con doble S. Arroba Belén Zapata M. En Twitter nos puede contactar y, por supuesto, estaremos esperando sus comentarios y sus opiniones. O la cuenta institucional, arroba Canal 44 TV. Así es. Regresamos a seguir platicando con Hugo Contreras en Perspectivas. ¿Le afectará al PRI la economía? Las elecciones intermedias son un plebiscito sobre la labor del presidente de la República, sobre todo en dos ámbitos, economía e inseguridad. En el primero de los temas, el día de hoy, México enfrenta un momento de dificultad económica. Con el precio del petróleo en mínimos desde el 2008, el dólar por las nubes superando incluso los 15 pesos y un incremento económico que, en el mejor de los casos, superará los dos puntos porcentuales, para nadie es una sorpresa que la economía no camina. La pregunta es obligada. ¿Le pasará factura al tricolor los resultados económicos de los primeros años de gobierno? Estamos de regreso. Continuamos aquí en Perspectivas. Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenido. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la señal de todos, Canal 44. Y aprovechamos, Enrique, también para enviar un saludo a quienes nos siguen a través del Canal 31.2 de Los Ángeles. Que ya está haciendo frío en Los Ángeles. Está haciendo frío. Si aquí ya nos están los pingüinos alrededor. Y la cápsula Belén dejó una pregunta. ¿Le pasará factura a la economía al PRI, presidente? Hace un momento te comentaba que son circunstancias, yo creo, coyunturales en momentos. Los candidatos, yo creo que tendrán que ir marcando la pauta de qué es lo que están ofreciendo. Como ven, las cosas no están fáciles, es una elección muy competida. Yo no sé si en otros municipios o estados que gobiernan otros partidos distintos al PRI, si las cosas estuvieran distintas o no hay inseguridad, no hay falta de oportunidades de trabajo. Yo creo que estas son circunstancias, si ustedes lo saben, o sea, que se está viviendo en todo el mundo. Entonces, por eso me refiero yo que la campaña tiene que ser muy dirigida a los ciudadanos, muy de cerca a los ciudadanos, muy de cara a los ciudadanos, con respuestas tangibles, con soluciones inmediatas, con metas claras y que los ciudadanos sepan distinguir que lo que esté diciendo un candidato, si realmente es verídico, es honesto, es congruente o nada más es una manipulación. Creo que la política ya está cambiando y los ciudadanos tienen que ser mucho, muy exigente para la hora del voto ir con la mejor propuesta. Presidente, sin embargo, ¿cómo revertir esta sensación y esta percepción que tiene el ciudadano respecto a lo que aquí hemos venido planteando? Porque usted decía, bueno, ¿quién ha sido el responsable en el caso de Ayotzinapa? Pero la percepción que hay en el común de la población, porque así se ha reflejado, al menos en algunas encuestas, es que la responsabilidad recae... Si usted cree que un candidato del PRI de Guadalajara o de Ojuelos o de Vallarta sea responsable de ese asunto, lo que debemos de decir en Guadalajara, en Huejúcar o en Vallarta es qué hemos hecho aquí. Y aquí hemos atendido temas que no se habían entendido por otros gobiernos, como lo del tren ligero, ¿por qué no decir? Usted dice, ¿cómo? Pues diciendo, es que nomás dicen las cosas que no benefician. Y hay partidos y autoridades, tengan la seguridad que sí, porque hay más cosas buenas y ciudadanos buenos que vamos a comunicar y que vamos a decir. ¿Sabe usted dónde es el índice de mayor delincuencia y dónde han sido los mayores golpes? ¿En Guadalajara o en Tlajumulco? Pregúntelo, es en Tlajumulco. Eso no se dice. Y no está politizando ahí. Ahí está, ya ve. Entonces, vean ustedes, ¿dónde está desintegrado el gobierno municipal? ¿En Guadalajara o en Puerto Vallarta? ¿Y quién encabeza? Otro partido, ¿no? ¿Dónde se ha...? Entonces, a ver... ¿Y cuál es el municipio más endeudado del Estado y del país? Proporcionalmente, proporcionalmente... ¿Al presupuesto? Proporcionalmente, a ver. No pueden medir la cantidad. Si usted revisa, Enrique, cómo construyeron el edificio municipal de Tlajumulco, es desproporcional a lo de Guadalajara, ¿eh? No más comuníquenlo bien. Díganlo con números porcentuales y de tiempo y vean ustedes cómo es la inversión. Los ciudadanos, si lo marcas por ciudadano, está más endeudado un ciudadano de Tlajumulco que un ciudadano de Guadalajara y que el servicio es distinto, ¿eh? Los que transitamos por avenida Ávila Camacho, Washington y muchas otras más y los miles de metros de pavimentación que se hicieron y que beneficia a los que vivimos y transitamos y venimos a visitar esta ciudad, son muchos los beneficios. Entonces, hay muchas cosas buenas que vamos a rescatarlas. Oiga, presidente, ¿entonces qué ha pasado? ¿Que los gobiernos pristas no se han sabido comunicar? Es probable, tiene usted mucha razón. Yo siento que no le hemos invertido el tiempo. Dice un dicho en política, Belén, que lo que te cuesta hacer una obra es lo que le tienes que invertir en difundirla, desafortunadamente. Y yo he visto que a lo mejor no ha habido exactitud, excelencia en la comunicación, por alguna razón, eso puede ser. Pero para mí, lo importante como ciudadano es que está la obra, está la acción. Yo nomás déjenme decirle que después de 20 años, el hecho de que ya se esté construyendo una tercera vía de transporte, pues yo creo que hay que reconocerla. No podemos regateárselo, por favor. O sea, señores... Aquí está usted para decirlo, Hugo Contreras. Yo agradezco, Enrique. Estamos para hacerle las preguntas difíciles y ustedes para responder las preguntas de forma... Y para presumir sus logros también. No, mire, yo candidato no soy para empezar. Pienso como dirigente de un partido, es válido, y como ciudadano también. Enrique, soy un hombre que doy de frente a la cara, reconozco cuando hay debilidades, hay desaciertos, pero también soy un hombre que pienso de manera positiva. Yo he sido oposición. Yo no he sido una oposición negativa, he sido una oposición propositiva. Me sumo a las buenas causas, reconozco buenas acciones, aunque no sean de mi gobierno. Y hablando de oposición... Eso es ser un ciudadano y un político positivo, si me lo quieres reconocer. Y hablando de oposición, tenemos una pregunta del presidente de Movimiento Ciudadano de Guadalajara, Marco Valerio, vamos a escucharla. Mi nombre es Marco Valerio, soy el dirigente de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, y mi pregunta es para Hugo Contreras, dirigente del PRI a nivel estatal. Y es en el sentido de que hace tiempo hicieron una consulta y yo le quiero preguntar si ya llevan gobernando este municipio de una manera ineficiente, ¿cómo es posible que no sepan que existe una total corrupción en el tema de la administración? Primordialmente convirtieron a Guadalajara en un municipio corrupto en todos sus ámbitos. Corrupción, presidente, es la pregunta de Marco Valerio. Bueno, dice un dicho que las cosas hay que tomarlas de quien viene, ¿verdad? Pues es de oposición. Esos son los temas que no le ayudan a la construcción de los acuerdos, del desarrollo. Es un asunto mediático para ellos. Yo creo que ese animalito que presentó lo tiene muy bien identificado, se da con él seguramente, por eso lo acompaña. Entonces yo las cosas las tomo de quien viene. Yo creo que el partido en cada momento tiene la libertad y yo creo la capacidad y el interés de preguntar y consultar a los ciudadanos qué es lo que en estos momentos les preocupa más y como tenemos a la puerta una próxima campaña, pues yo creo que consultar a los ciudadanos para hacer nuestra oferta y nuestra plataforma coincidente con lo que piden los ciudadanos, yo creo que es lo más apropiado desde el punto de vista. Pero las cosas de quien viene. Muy bien, presidente del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, continuamos la charla con usted. Si nos permite vamos a hacer una pausa y regresamos. Con todo gusto. Algunos creen que las matemáticas pueden explicar todo. Y aunque no siempre sucede esto en la política, lo cierto es que en las elecciones en México hay ciertas cosas que sí se pueden explicar con los números. Una de ellas es el hecho de que históricamente los contextos tripartidistas han favorecido al PRI, mientras que los contextos bipartidistas han favorecido a la oposición. La cultura electoral en México se ha construido sobre la base de la simpatía o la antipatía del PRI, debido a sus siete décadas al frente del gobierno federal. ¿Será cierta esta fórmula en la siguiente elección o veremos un cambio de tendencia? Presidente Hugo Contreras, pues este bloque se llama En 44 Segundos. La idea es que le vamos a hacer una serie de preguntas y nos tiene que responder en 44 segundos, si no habrá aquí algún tipo de castigo que Belén va a elegir en los siguientes minutos. Al final del programa lo diremos que será el castigo. Pues empezamos, Presidente Hugo Contreras. ¿Qué papel tiene el gobernador en la definición de las candidaturas al interior del PRI? Gobernar con pluralidad y respeto a todos los ciudadanos. Es decir, ¿el gobernador no se mete en ninguna definición de candidatura? Su responsabilidad está muy clara en la Constitución. Presidente, ¿por qué no se tomó en cuenta la militancia al momento de decidir una alianza con el Partido Verde Ecologista? Yo consulté a los 125 consejos políticos municipales, mayoritariamente decidieron positivo. ¿Qué programa en concreto es el que privilegiaron al momento de sacar un acuerdo con el Verde? Es decir, ¿qué temas comparten con el Partido Verde Ecologista? Pues el medio ambiente. ¿El medio ambiente? ¿Se le hace que el Partido Verde es un partido muy...? Bueno, yo creo que el medio ambiente es una de las cosas que nos atañan a todos los ciudadanos y lo estamos descuidando. Independientemente que el verde o no, es un tema que para el PRI y yo creo que para el verde, positivo. ¿Su opinión de Enrique Alfaro? No sé quién me habla. ¿Cómo definiría ideológicamente al PRI? Como un partido comprometido con la justicia social. ¿Por qué cree que existe esta percepción en el país que a Enrique Peña Nieto se le fue la administración de las manos? Porque la oposición hace de las cosas mediáticas su agosto. ¿Cree que el tema de Yotzinapa le provoque desgaste electoral al PRI? Creo que hay un responsable que es el gobierno municipal y que emana de un gobierno distinto al nuestro. Y por último, ¿a quién ve como su principal contrincante en el siguiente proceso? ¿A MC o al PAN? No, el reto es vencer la miseria, la inseguridad y los problemas sociales. Pues, ¿qué tal? Muy bien. El presidente Hugo Contreras respondió 10 preguntas en menos de dos periodos de 44 segundos. ¿No violé la norma? No, presidente. Ahorita que está en recomendaciones... Bueno, ¿cómo? En resoluciones en el Instituto Electoral, haciendo recomendaciones, ¿no? O llamamientos, decías tú. Lo que yo no le creo, presidente Hugo Contreras, no sé si Belén le crea, es que no conoce a Enrique Alfaro. Eso sí no se la creemos. Ahora ya tenemos más tiempo para profundizar sobre la pregunta, presidente. Cuéntenos, ¿qué piensa Enrique Alfaro? Belén, Enrique, yo tengo ocupaciones más importantes y estoy dedicada a ellas. Entonces, que cada quien haga su trabajo, de verdad. Sí, presidente, pero hay una cosa muy cierta. Sí. Enrique Alfaro va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara. Es decir, que en unas semanas más lo tendrán como un contrincante oficial. Y tendrán que tomarlo en cuenta, aunque me les guste. Yo, para mí, lo más importante son los ciudadanos. Déjenme pensar en ellos, a los que aspira el partido a través de un candidato, representarlos, organizarlos, dirigirlos. Eso es lo más importante. Yo no sé por qué me hable usted de un individuo cuando para el partido lo que debe de interesar son los ciudadanos. Presidente, ya que no quiere hablar de sus adversarios, y bueno, como buen entrenador de fútbol, dijo yo, yo hablo de mi equipo, entonces le vamos a preguntar de su equipo, presidente. En el tema de la estructura, ya escuchábamos la cápsula, la estructura en una elección intermedia es fundamental y a usted se le reconoce al interior de su partido político, incluso al exterior, en otros partidos políticos, como alguien que sabe operar y organizar una estructura electoral. ¿Qué tan importante será la estructura electoral para el PRI en la elección de 2015? Fundamental. Yo creo que hoy los partidos debemos de tener la capacidad y la madurez para entender que los votos se cuentan, deben de respetarse, y para eso debemos de tener en nuestro espacio la representación del partido en materia electoral. Segundo, en materia de trabajo, de promoción, de movilización, el partido históricamente es un gran partido, con una gran estructura, no depende de un cacicazgo, no depende de un individuo, no depende de un solo sector, hay diversidad, hay pluralidad, y hoy el PRI de hoy es un partido que no nada más está en los sectores y organizaciones tradicionales. Hoy vamos al encuentro de agrupaciones civiles, de clubes, de asociaciones, donde el partido reconoce que hay otros temas fundamentales. Entonces, yo creo que la estructura vertical, horizontal que se tiene, es para abarcar la mayor parte de la sociedad y que podamos coincidir con ella y el día de la elección poder ir a la urna a votar y que haya autoridad y representantes que respeten esa voluntad ciudadana y que se cuenten y al final de cuentas la mayoría que sea quien lo represente en los ayuntamientos o en los cabildos o en el Congreso. En ese contexto y en ese sentido también preguntarle a Hugo Contreras, se ha hablado de Ricardo Villanueva como un agente externo al Partido Revolucionario Institucional. ¿Usted lo ve así o es parte también de esta dinámica de ir incorporando gente que probablemente no tiene una militancia amplia o de años al interior del Revolucionario Institucional? Es un tema, Belén, muy importante para los que militan permanentemente en un partido, pues quisieran tener, pues yo creo que los partidos es una parte de la sociedad y en mi opinión, los partidos no debemos de estar cerrados a eso. Entonces, yo creo que se respetan los derechos de los militantes como lo deben de tener, pero el partido también genera oportunidades para jóvenes, hombres, mujeres de diferentes edades. El PRI de hoy es un partido que en su última Asamblea Belén reformó su vida interna, se generó condiciones de perspectiva, de innovación y de no estar a un partido estrictamente a sectores, organizaciones. Entonces, yo creo que hay respeto. Ricardo es un hombre que ha militado en el PRI, obviamente que por su propia condición biológica, pues no tiene 60 años, pues no nos tiene ni de edad, pero es un militante distinguido del partido que reconoce a muchos cuadros del partido que tienen mayor militancia que él, pero también es a la vez un ciudadano preparado, académico, maestro, que ya mostró su talento y su capacidad como servidor público también en una de las secretarías más importantes que dio resultado en las finanzas del gobierno del Estado. Entonces, yo creo que es un tema importante para decirle a nuestros militantes del partido que hay voces que nos quieren confundir o confrontar. No, en el PRI hay reconocimiento y hay respeto a la poca o mucha militancia. Las cosas se tienen que ganar con talento, con visión, con organización y tan buenos son los que han tenido muchos años de militante como también los que llegan al partido. Y Ricardo es un hombre que ha militado en el PRI y que hoy tiene la posibilidad de representar formalmente o legalmente en su momento al PRI para competir por la presidencia municipal de Guadalajara. Y que sea el candidato, el gobernador, hubo contraste, pues le ayuda también, ¿no? Yo no he dicho eso. Dentro de todas estas características, presidente, también le ayuda, ¿no? Que se acercan al gobernador. Pero tratar de cubrir la relación entre Ricardo Villanueva y el gobernador, pues es como tratar de... No, no, no. Yo creo que él lo dijo orgullosamente. Le agradecía al señor gobernador de haberlo invitado a formar parte de su equipo, del gabinete, donde aprendió y le entregó resultados y reconoce la extraordinaria relación que tiene, pero también la tiene con el rector de la universidad, y también la tiene con el secretario de la universidad, y también la tiene con los empresarios, ¿eh? O sea, Ricardo es un personaje que a su corta edad goza de buenos comentarios de gente distinguida social y políticamente o empresarialmente, ¿verdad? Y esos son atributos. Yo los veo como unos atributos, cualidades, y pues que son fortalezas que a lo mejor los otros quisieran destruirlas, pero qué difícil ante una verdad o ante una realidad. Estamos casi llegando al final de este espacio, pero dar salida, es importante dar salida a los comentarios de nuestra audiencia. Miguel López nos pregunta si está fallando la transmisión de Canal 44, hasta donde entendemos no. De cualquier manera, ya estamos pasando el reporte al equipo técnico. Humberto Hernández nos dice, ¿el invitado sabe cuánto cuesta la publicidad en Facebook, Televisa, espectaculares y volanderos? No tengo yo, siendo honesto, yo no tengo el valor preciso, pero lo que he visto es que todos los candidatos, todos los partidos utilizan estas circunstancias. Dice Miguel López Luna, destacar que el PRI-Jalisco fue el partido más transparente durante el 2014. Humberto Hernández también nos dice, y de comprobarse anomalías y gastos excesivos, ¿cuál sería la sanción? Pues eso lo dice la autoridad electoral. Pero déjame decirte, la verdad es que el PRI, ahí estando lo digo yo, lo dijo el Instituto, lo informaron los diferentes medios de comunicación, donde el PRI fue el partido más transparente en el ejercicio anterior. Esperemos continuar en ese sentido. Solo para responder un poquito, perdón, esta pregunta, Belén, el IEPC solo puede dictar medidas cautelares, al INE le tocaría resolver, y va desde una sanción económica hasta la posibilidad de perder el registro en caso de que sea necesario. Así lo establece la ley. Así está. Inclusive, Enrique, después de haber obtenido la mejora hasta un resultado victorioso, eso puede perder el registro. Puede perder ese resultado y cancelar el registro. Si la distancia es 5% entre el primero y el segundo lugar. Es correcto. Exacto. Entonces, no son menores las medidas de castigo. De la nueva reforma electoral. Así es. No son menores. Presidente, unos segundos. ¿Cuánto han gastado hasta ahora en precampañas? No, no es correspondiente al partido, es al precandidato. ¿Y no les han pasado un reporte? No lo tengo yo en este momento. Bueno, nos vamos. Muchas gracias. Me bombardearon. Me bombardearon. ¿Estamos? Muchas gracias por haber estado aquí. No, al contrario, Enrique. Gracias, Belén. Muchas gracias. Y a todo su respetable y querido auditorio, también muchísimas gracias. Enrique, nos vamos. Buenas noches. Nos vemos el siguiente martes a las 9 aquí en Perspectivas. Gracias a usted y muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.